Su disposición para revisar y mejorar integralmente al Issste. Su decisión de reformar el sistema de pensiones que permita elevar la calidad de vida de los jubilados. Tenemos presente cuando nos expresó que era justo revisar al Issste con los criterios de la reforma del Instituto Mexicano del Seguro Social. Señor Presidente, en el año 2007 se llevó a cabo una reforma absolutamente neoliberal y desventajosa para los trabajadores al servicio del Estado de la Ley del Issste. Ahí se estableció que quienes ingresaran a partir de ese año entrarían en el esquema de manera obligada de cuentas individuales. La mayoría de los países en el mundo que siguieron este esquema han dado marcha atrás y regresado al sistema de reparto definido. Y nosotros hemos planteado en nuestra propuesta, y es posible hacerlo desde el punto de vista financiero y presupuestal, que desaparezcan las cuentas individuales para los trabajadores de la educación y que regresemos al famoso transitorio 10 de la ley vigente de nuestro Instituto de Seguridad Social. Además, no es equitativo que los trabajadores que pertenecen al IMSS tengan como tope salarial en sus jubilaciones y pensiones 25 UMAS y que los trabajadores de la educación tengamos como tope 10 UMAS. Es posible, señor presidente, de acuerdo con las propuestas que ya entregamos con corridas financieras, con bases de datos, con estudios actuariales, a funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que se pueda incrementar gradualmente una UMA por año a nuestras compañeras y compañeros que se jubilan y que podamos llegar a un número importante de UMAS que no nos hagan sentir inferiores al personal que está contemplado en el Instituto Mexicano de Seguro Social. Esto lo esperan con ansia nuestras compañeras y compañeros. Y hablando en términos educativos, nos queda de tarea lo que planteó aquí el maestro Cepeda, lo de las pensiones, que en vez de que sean individuales, sean como antes, que vayan a un fondo y que el Estado responda de esas pensiones y que no se pongan en riesgo bajo ninguna circunstancia. Eso nos queda de tarea y también lo de las sumas, de que vayan incrementándose año con año para que no se queden rezagados con relación al Seguro Social. No olvides suscribirte a mi canal y sígueme en mis redes sociales. Me encuentras como Balbasa Academic en Twitter, en Instagram y claro, en YouTube. En Facebook me encuentras como Balbasa Academic JC. Si tienes alguna idea de algún tutorial, házmelo saber en los comentarios. Y comparte este video para que llegue a más personas. Y no lo olvides, nos seguimos acompañando en este camino. Gracias.